A mediados de mayo las generaleñas estarán en suelo azteca, esta fue la práctica que desarrollaron en el CTP San Isidro. Este equipo marcha sólido en el campeonato nacional y la gira por México ilusiona a las jugadoras. Vamos a ir a México, esperamos que también hayan más torneos internacionales, estamos preparándonos mucho para dar lo mejor de nosotras y para ver si podemos ganar, si quedamos de campeonas, vamos por eso, por el primer lugar. Es un gran avance, ya sea tanto para individualmente como para todo el equipo, es como una de las primeras experiencias que tenemos con este equipo para poder salir al país y disfrutar y vivir nuevas experiencias. Va a ser muy bonito. Es un orgullo para mí poder representar a Costa Rica y más con este equipo que es maravilloso. José Núñez es el entrenador del equipo y tiene todo el apoyo de la Junta Directiva y también del Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón. Es ir a compartir, son culturas diferentes, en México hay buen nivel en el voleibol y ellas están muy ilusionadas, han venido haciendo un buen trabajo, son chicas muy responsables, se están esforzando al máximo con los entrenamientos. Con estas chicas hemos tenido un proceso bastante largo, estas chicas han sido campeonas nacionales, bicampeonas estudiantiles, han sido subcampeonas a nivel centroamericano y bueno, nos invitaron a un torneo en México y estaremos por allá, si Dios quiere, del 12 al 16 de mayo. Estas chicas han hecho un gran trabajo, ahora a mitad de mayo, pues van a viajar y esperando hacer una gran representación. Viene un proceso más o menos de unos tres años ya ellas trabajando, a partir de hoy, bueno, ellas están entrenando acá en el gimnasio del Colegio Técnico Profesional de San Isidro. El entrenador destacó las características del equipo y el buen voleibol que está practicando. Es un grupo bastante interesante, un grupo con muchas condiciones, un equipo muy alto, juvenil, ahorita estamos en campeonato juvenil, vamos invictos por el momento, ya hemos seis partidos ganados, solo hemos perdido un set contra San José y el equipo se ha ido acomodando muy bien, hemos ido haciendo algunos cambios, algunas ideas, ¿verdad? Y realmente el equipo se ha comportado a la altura. La Asociación de Vólibol de Pérez Celedón sigue creciendo y apoyando a las personas que quieran ser parte de la organización. Ahorita en total, entre hombres y mujeres, ¿verdad? Porque tenemos desde los seis años hasta los 18 en las categorías menores, tenemos alrededor de 120, 130 atletas, pero vea qué bonito. Nosotros como Junta Directiva nos hemos definido que una situación económica de un atleta no va a ser motivo para que alguien no pueda practicar voleibol. Tenemos un programa de becas, de becas que eximen a diferentes atletas que no tienen las condiciones económicas, que les eximimos y les ayudamos como organización para que ellos sigan desarrollándose. La gira por México será del 12 al 16 de mayo.